Nos reunimos a hablar de cosas muertas Porque estamos muertos Cuando se pierde la coherencia Entre lo dicho y lo hecho Pero sin llorar mar y mar 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 Dicen renunció de sus cenizas Ilumina el panorama Y es que oh mujer Tu sonrisa me ilumina Oh mujer Tu sonrisa me ilumina Tu sonrisa me ilumina Tu sonrisa me ilumina Tu sonrisa me ilumina